Bueno, yo vengo en representación de Las Corralas. Veníamos a saber el tema nuestro, a ver cómo iba. Y lo que pedimos es que se negocien con los bancos, porque a nosotros no nos soluciona el que haga viviendas nuevas. Eso es un principio. La solucion ahora mismo, que tenemos niños, no tenemos dónde ir y de allí no nos podemos mover ahora mismo, hasta que no nos den otro techo. Por lo menos hay personas que están, que tienen más preferencias que otras. Perdón, pero me he puesto un poco en el pie. ¡Vamos, Laila! La situación que vivimos es algo difícil con niños sin luz y sin agua. Yo creo que lo que estamos pidiendo es un derecho que tenemos. Ya que no tenemos un puesto de trabajo, quiero tener un techo digno para poder trabar a mis hijos. Ahora llega un invierno. Yo no tengo dónde llevarlo ahora a un colegio exacto dónde llevarlo. Aquí hay muchas madres que están necesitadas. Habrá gente que no le haga falta, pero para eso está servicios sociales, para que haga su trabajo. En un momento de desesperación, cualquier madre hace lo que haga falta por sus hijos. Otra cosa, vamos, yo de política no entiendo, pero yo lo único que escucho aquí es pelearse uno con el otro y crearse la pelota uno con otro. De política no entiendo. Yo lo único que entiendo es que tengo un problema y hay que resolverlo. Y como yo hay 87 familias, ¿quieren una solución? Yo sé que no tienen una varita mágica ni una por el estilo, pero por lo menos ayudarnos. ¿Algo podemos? Hace cuestión de dos semanas que ha sido las fiestas de bonanza. Te hablo de, por ejemplo, mi corrala. En vez de ayuda, nosotros lo único que hemos tenido es una desconfianza completa por parte de este ayuntamiento. Porque te explico. Ha habido fiestas y han montado allí lo que es los casarritos de las Cunitas, que se le ponen todos los años. Justamente es en la calle donde nosotros recibimos. Estamos sin luz. Hemos podido alcanzar perfectamente. Y no lo hemos hecho. Y cuando terminan las fiestas el miércoles desmontan los casarritos. Y por la noche resulta de que vienen. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, abro mi puerta y me encuentro a funcionarios de este ayuntamiento, que le pregunto que qué es lo que están haciendo, porque he estado abriendo la puerta y tengo la arqueza justamente enfrente, que qué es lo que están haciendo. Y me dicen que comprobando si tenemos luz. Y con más desconfianza todavía nos han sellado las arquetas. Que yo creo que ya somos personas más o menos, vamos, que no somos ocupas de esto de los que van buscando problemas. Somos personas que tenemos hijos menores. Estamos allí por ellos. No estamos por nosotros, ni estamos por hablarnos, ni por vivir por la cara. No estamos. Yo quiero pagar un alquiler social. Yo no me llego a pagar mi luz, a pagar mi agua como cocido a mano. Lo que no puede ser es que no nos den ayuda por ningún lado. Que habrá quien la tenga, pero yo no la tengo. Yo la única ayuda que tengo es la pensión de alimento del padre de mi hijo. Y como yo hay muchísimas más personas. Y no podemos seguir adelante de esta manera. Yo no podría pagar un alquiler. Y como yo hay muchísimas madres. Que no pueden pagar 400 euros de alquiler porque las inmobiliarias, aparte que son el negocio de los bancos, pero vamos, que me da igual, no pueden pedir tú una nómina, una van. Y los dos meses en fondo, para tú poder alquilar el cáncer de su cío. Es así mi problema, visto. Que yo no tengo donde le quede a mi cío. Y yo no puedo gastar la pensión de alimento de mi cío en un alquiler. Porque no me dan facilidades por ningún lado. Y he ido a Movistán. Y voy a Cádiz. Y de Cádiz me han mandado a la calle Carmen Viejo. De Carmen Viejo me han mandado a Cádiz. De Cádiz me han mandado a Jerez. Jerez va a San Lucas. Y yo estoy alta de la puerta. Yo fui como una orden de desahucio porque me echaron en principio de un piso. En el primer piso que viví con mis cío después de separar. Y a mí me dijo allí, en Movistán, que yo lo sentía mucho porque había personas con más preferencia que yo. ¿Más preferencia tiene que tengo dos menores a mi cargo y tenga que dormir con ellos en la calle? ¿O llevármela a un coche y dormir en un coche? ¿Es eso a gusto? No. ¿Es eso a gusto? Pues como yo y en mi situación hay 87 familias. Cada una con una historia a las espaldas. Y con muchísimos problemas y muy poca ayuda. Empezando por este ayuntamiento. Necesitamos luz. Y si no puede, entonces, lo que tenemos que hacer es coger un transformador. Alquilarnos algo, darnos algo de luz. Ahora empieza el colegio. Y yo tengo que bañar a mis hijos. Sí, y los colegios bañaron. Y si yo llego a mis hijos financiar un colegio, me los puede ir a servicios sociales. ¿Vale? O bajarle la persona a tu padre. ¡Aplausos! 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 Acordarse de que hay 87 familias sufriendo. ¡Sufriendo! ¡Sufriendo! ¿Eh? Muchos chicos recién nacidos. Hace ocho, tres días nacidos aún allí. ¿Eh? Hay niños de dos meses, de tres. Pero por mí no tenéis poquito de corazón. Ponense un solo segundo en el que ya no he estado con mi vida. ¿Eh? Y que lo único que pedimos es que, por favor, que nos ayuden. Que protegeron mi vienda, que no se han hecho ninguna. Que yo no la he visto, ¿viste? Que yo llevo seis años, luchando por una vivienda. ¿Eh? Y si ahora no he puesto los papeles, murizando, bastantes veces he ido a solicitar una vivienda para mi tío. ¿Eh? Porque no somos siete solas las que únicamente hemos solicitado una vivienda. ¡Somos 87 familias! ¿Dónde están los vatos? ¿Por qué se tienen estos servicios sociales? ¿Por qué se roban ahora de buenas a primeras? ¿Qué problemas tenemos ahora nosotros? ¿Qué consecuencia nos va a considerar? Porque, por ejemplo, a mí, en primera persona tengo que mi documentación está ahí, donde se ha producido el robo. Y mi situación es muy delicada. Entonces, ¿ahora yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que hago? Si yo no hago lo que he hecho por mis hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a venir a decirme, toma y quédate ahí a vivir con tus hijos mientras? Yo tendría que darme un peso. Y mientras que su madre tenga un soldito también, esto va a estar luchando por ellos. Pero yo y estas 87 familias que tienen todos los hijos. Y yo creo que nos lo merecemos, por lo que pedimos un derecho. No pedimos nada del otro mundo. Un derecho y si no un trabajo, ¿víctor? Que yo llevo seis años en paro. Seis años en paro. ¿Eh? Y a mí no me entra ningún ingreso. Y me conocen muy bien, ¿víctor? Pero muy bien que me conocen. Y saben que he sido siempre una tía luchadora. ¿Eh? Y estoy buscando una nueva vida para mis hijos. Cinco menos se quedan. Pero no hay manera de que tenga que estar andando así. Ya que tengo, por lo menos. Si no me da un trabajo dar un texto para mis hijos. Es lo único que te pido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!